... Aquí tenemos, hermanos Sol de Villamilena, en deslumbradoras de picanina, Ramón Elías Várez, su montador. En la trocha del galope, con el saludo a nuestro amigo Jaime González Ayana, en Ciudad Bolívar. Este es de Sede Marabel, es un caballo fuera de concurso, hermanos Sol de Villamilena, en deslumbradora de Villamilena, Ramón Elías Várez. Número 2, Jaque del Rancho. Lucero de medianoche, en Gema de la Ceiba, monta Elber, Elías Herparrera. Elber, Elías Herparrera, es un montador. Número 3, Caballero de Rancho Luna. Número 3, Caballero de Rancho Luna, mi hijo de Lírico, en menta, monta Alexandre Barreto. El hijo de Lírico, en menta, monta Alexandre Barreto. Número 4, Campanero. Número 4, Campanero. Número 4, Campanero. Número 4, Campanero de 3A, elegido de la Virginia por Paulina de 3A, monta Diego Muñoz. Ángel 4, Campanero. Amigos de Lírico, en menta, monta Alexandre Barreto. Número 5, Campanero. Número 6, Campanero. Número 6, Campanero. Número 6, Campanero. Número 6, Campanero. El hilo de legielo de la Virgen Paulina de 3A son también un hilo de la Virgen Paulina de 3A 3 al 5 de noviembre en Funza La invitación es de Az de Paso y Aco Pasos Ramón Líaz Vargas, un montador Número 1, Deseo, Mara Vélez Deseo de Mara Vélez con el número 1 en la prueba individual 129 meses de edad, color moro Su hijo hermano Sol de Villamilena en deslumbradora de Villanina Su abuelo materno Zeus de la graciosa fuera de concurso Su criador Santiago Ramírez Tello y pasta en criadero AZ En el Paso de las Águilas, Centenjo, Cundinamarca, Monta, Ramón Elías Vargas Rojas Con el número 1, Deseo de Mara Vélez Fuera de concurso El número 1, Deseo de Mara Vélez El número 1, Deseo de Mara Vélez El número 1, Deseo de Mara Vélez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!